Me he rotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil va a ser para mi Poder borrar de tus besos tu recuerdo Nuestro amor Te trozaste un corazón y como duende Cuando lo que más tu amas te hace daño Sin saber de imaginar Lo que estoy sintiendo Un nudo en mi narganta Me envíe reclamar Lo que creía Dios A Dios te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza No sentir Y razón por la vida Y abandonado Es muy triste vivir Sin su amor Ojalá que lo que me has hecho Tenga un castigo Y no sientas tan bien Porque ha destrozado un corazón Mi corazón Y el cual siempre estuvo lleno de cariño Y amor para ti Tú eres culpable de esto que hoy me sienta así No sé No sé Tal vez fui yo Quien no supo retenerte A mi lado Vida mía Adiós te vas No sé qué hacer Dios dame fuerza Para mi tristeza Para mi tristeza No sentir Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Vivir Si su amor Vivir 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 Si su amor Vivir Si su amor Vivir Si su amor Vivir Si su amor Gracias por ver el video.